Los que sí vamos a llamar al diálogo, y ya he hablado con la Presidenta de la Cámara de Diputados y el Presidente del Senado, el gran desafío que tiene Catamarca es la educación. La pandemia nos ha atrasado, ahora hemos agregado una hora, pero el gran desafío es la educación. Y de la misma forma que estamos haciendo que hoy la Ministra de Planificación estuvo al fin discutiendo el plan de obra pública, a partir de la semana que viene el Ministro de Educación va a salir a todos los departamentos y en la capital a discutir qué educación queremos, qué tienen que aportar los sindicatos. He hablado con el Ministro Persic y nos va a ayudar en lo que tenemos que empezar a caminar, que es una reforma de educación. No es un problema de recursos, porque recursos hay, es un problema también de sistema, y también obviamente que van a estar los padres, la familia, los alumnos, los sindicatos y los centros vecinales en la discusión de la educación de Catamarca. ¿Se sabe cómo se va a pagar con esta hora extra? Obvio, con el mismo sistema antes, o sea, y ya los recursos los ha aportado la Nación. Pero no es solamente tener una hora, es un paso más. También tenemos que empezar a discutir cómo se forman los docentes, qué interrelación tenemos con la Universidad de Catamarca o con las otras universidades. Creo que la discusión de la educación va a ser prioritaria en mi gestión a partir de ahora. O sea, ha sido un momento muy difícil, lo entendemos, y ahora el gran desafío que tenemos, y vamos a tomar la misma decisión que lo hemos tomado en obra pública, discutir departamento por departamento, con los ciudadanos, la educación y la educación.